...estrategias a manera de conclusiones sobre el gobierno abierto y su funcionamiento en nuestro país. El presente libro, sin duda, es un excelente esfuerzo académico que aporta no solo... ...entonces el pescado, incluso el del mar, el de los ríos, estamos en el nacimiento de Chahuapan, y nada más ver cómo pasa desde...